Fue una señorita que estaba bailando ahí en el lugar con su grupo de amigos, me empezaron a pedir un artista chileno muy famoso Rodrigue... ¿Qué? Hola que tal gente de YouTube, aquí DJ Nach con un nuevo video El día de hoy voy a estar tratando un tema que se ha hablado por siglos, de siglos, de reciclos Este es uno de los temas más clásicos dentro de los DJs Todos hacemos memes, todos hacemos sornas, todos nos reímos, todos puteamos Todos hacemos un poco de alarde, un poco de escándalo cuando nos sucede aquella cosa ¿Qué cosa? Cuando nos piden canciones ¿Cómo lidiar con las canciones que te piden? ¿Cómo lidiar con los pedidos musicales? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, vamos directo al video Bueno, y este, digamos, polémica Nace por una situación que yo viví varios meses atrás en un club Que se ejemplifica o se muestra en esta fotografía Y es que una señorita Y bueno, en realidad esa fue la foto que alcanzé a sacar Porque fue una señorita que estaba bailando ahí en el lugar Con su grupo de amigos me empezaron a pedir un artista chileno muy famoso Entonces, dentro de su creatividad Y bueno, dicho sea de paso También es la normalidad casi ahora en las pistas de baile Tomaron su celular y me mostraron su aplicación Donde decía lo que ustedes vieron en la foto Esta foto Y bueno, dentro de mí dije Voy a hacer un video de esto Porque es una situación que yo creo que le ha pasado a todos los digis Y creo que cada uno tiene su forma de resolverlo Quiero que tú en este momento comentes aquí abajo ¿Cuál es tu forma de resolver? ¿Cómo es que tú resuelves los pedidos musicales? ¿Cómo es que tú te desenvuelves en una circunstancia como esa? Así que, acá, en la caja de comentarios Déjame tu apreciación No obstante, yo en mi Instagram Si no sigues Ya, bueno Después de esta interrupción En mi Instagram Si aún no me sigues en Instagram Anda de inmediato a seguirme Bueno, no de inmediato Termina el video y anda a seguirme En mi Instagram hice una encuesta y pregunté ¿Cómo es que lidias tú con el tema de los requests? Y miren Todos esos DJs respondieron Que es lo que ellos hacían Así que vamos a analizar las mejores Por ejemplo El amigo Bastián Álvarez Guión bajo S.U.S Nos dice Si piensa que eres rockola Pues cóbrales Así se les quitará las ganas de a poco Es una forma de afrontarlo Yo la verdad Siento que En algunos casos Ni siquiera por mucho dinero Pondría la canción que quieren que ponga Pero Es una buena forma Yo creo que El hecho de que La gente No valorice el trabajo del DJ Tiene que ver también con eso Como que tú Piensas O sea, como que no tú Sino que Ellos piensan Que tú estás ahí Para complacer directamente Cada una de las cosas que ellos quieren Y creo que ese no es el enfoque Por ejemplo Acá Otro amigo nos dice Les digo que sí Que esperen un rato Y nunca lo hago O sea que Él Miente Básicamente Dice sí Si la voy a poner Y en ningún momento las pone Eso también es una buena salida Que da de buena onda Porque le dices que sí Y ellos van a esperar Y finalmente Lo más seguro es que Se les olvide Por acá Por ejemplo Nos dice Otra persona Evalúa si es posible colocarlo En el momento Si no para más tarde Y si no se puede Se le dice con respeto Es una buena forma En lo particular Es bastante cercano A lo que a mí Se me ocurre En ese momento Muchas veces le digo Sí, sí va a sonar Pero tranquilo ¿Ya? Y ahí se surge otra situación Cuando te dicen No, pero ponlo ahora Y la verdad es que ahí Ya no accedo Y lo más seguro es que Sinceramente Ya no ponga la canción O sencillamente La ponga cuando yo pensaba Ponerla en un inicio Sin tomar en consideración Si la otra persona La quiere más luego O más tarde Otra persona Por ejemplo Nos dice Depende Si es una buena Y está acorde al momento De la fiesta Se toma Si es mala Para la casa En lo particular Yo lo que hago Muchas veces Valoro más Las peticiones de música Que son raras Las que tú dices ¿Cómo se le ocurrió Que había que poner eso? Por ejemplo Si tú estás en una fiesta Ultra bailable Pista de baile normal En Chile O en tu país Y te piden No sé Michael Jackson Y tú sabes que Michael Jackson No es algo que suene Necesariamente En tu pista de baile Muy a menudo Entonces Eso a mí me propone algo Que es interesante Para mí como DJ En el caso de Ya y cómo me ingenio Para ponerle esta canción De Michael Jackson O sea La que tú quieras Básicamente No sé No sé por qué Pero se me vino a la mente Black or white Por ejemplo Que es como bien Pop Bailable No sé Entonces creo que En ese momento A mí me empieza A como dar vuelta La cabeza Para poder darle Lo que quiere a esa persona Además Como su gusto Es bastante más Poco común Siento que esa persona Lo va a valorar mucho más Verso otra persona Que te pide el hit del momento Que seguramente Tú sí vas a tocar Entonces creo que Ahí Esa persona que te pide Algo que Entre comillas Como decía el muchacho No es acorde Creo que esa persona Merece más atención Eso pienso yo Si tú piensas lo mismo O piensas algo diferente Coméntalo acá Hay otros que Me mencionaban Que ellos ponían La petición de inmediato Sin hacerse mucho problema Van y la ponen Eso también es de DJ Bien experimentado Siento que Eso hace que uno Haga menos Digamos Caldo de cabeza Pero también siento Y aquí es algo De mi corazoncito Siento que si uno Complace mucho al público De cierta forma El público se acostumbra a eso Y eso sí que yo No estoy dispuesto a hacer Como que me frieguen Cada vez que estoy Haciendo un DJ set Por una canción Que quieren escuchar Que por lo demás Señor Tú Amigo Que estás viendo este video Y que no eres DJ Seguramente La brillante idea Que tú tuviste De pedirme esa canción Y que tú pensabas Que yo no le iba a poner Mentira señor Lo más seguro Es que yo Sí le voy a poner Solamente que tú Quieres la canción Ahora Porque piensas Que el DJ Es Spotify Y lamentablemente Para ti No es Spotify Varios dicen Que tratan de complacer A la gente También encuentro Que eso es súper Válido Hay otros que Varias mentiras Que se repiten Por ejemplo Alguien que dice Ya la puse O no la tengo También eso es algo Que yo he hecho Y hay otros que Son más directos Y dicen Ya después de esta Y no la pones Varios de los DJs Que me comentaban aquí Los más experimentados Porque bueno La mayoría de los DJs Que están aquí en mi Instagram Yo igual los conozco O los ubico Dicen que ponen la canción Y listo Pero reitero En lo particular A mí Casi siempre que me piden Canciones Son canciones Que son muy trend Y que yo sé Que sí voy a tocar Es muy raro No es por alabarme Ni nada Pero es muy raro Que alguien me pida Algo que yo No tenía en mente Tocar Sino que Como vieron en la foto De nuevo Me están pidiendo Algo que Por lo menos en Chile Se toca mucho Y que es obvio Que iba a tocar Lo que pasa Es que la persona Quería que lo tocara En ese momento Una de las cosas Que más se repetía Era que Dependía bastante Del tipo de evento Y ahí me voy a detener Y creo que Ahí sí hay que hacer hincapié Cuando las peticiones Provienen De las personas Que te contratan En eventos privados Lo más seguro Es que ahí tú Realmente tengas Una responsabilidad De poner esa canción Quizás no en el momento Que ellos quieren Como me pasó En mi peor experiencia Como DJ Pero sí En algún momento A la brevedad De lo posible Ya Porque claro También está la petición Pero también es Uno el que está sintiendo La onda de la pista Y creo que ahí es Donde uno tiene que tratar De hacer entender En las reuniones previas Al evento privado En cuestión Que la noche Se trata como un todo Y no como Cada canción en específico Y creo que eso Es un buen mensaje Para entregarle A la gente Voy a hacer Este final de video Separado en dos Para ti Amigo DJ Yo creo que tienes que tratar De concentrarte En la fiesta en general Si realmente Incluso Puede pasarte Que te pidan una canción Y no la tengas No te sientas mal Tocaste otras 287 canciones Que si tenías Y hicieron a la pista bailar Que la verdad Es que Eso es lo que vale Si no la tienes Bueno la puedes buscar Si te gusta Esa sensación De buscarla en el minuto Y ponerla en el minuto Descargarla Etcétera Etcétera También Se libre de hacerlo Y disfruta la noche Por sobre todo Creo que eso Es lo máximo Que puedes hacer Y que en verdad Si es que tú disfrutaste la noche Seguramente la gente la disfrutó Y si tenías o no La canción que te pidieron Va a pasar a un segundo O tercer plano incluso Y para ti amigo público Amigo que estás ahí Que vas a la fiesta Pagas tu ticket Vas a bailar Con tu chica Con tu chico Con el que sea Por favor Disfruta la noche Trata de hacer las cosas De manera más amable Para todos Si tú quieres escuchar Si tú quieres escuchar la música Que tú quieres Y bailar tu carrete Quizás deberías considerar Ser DJ Por ejemplo O quizás deberías considerar Quedarte en tu casa Escuchando Spotify Pero Pero El DJ considero que no es Un reproductor No es una rockola No es un bootlitzer Es alguien que está ahí Entregándote una experiencia Que es una fiesta Que dura por lo general Cuatro horas Cuatro horas y media Que toca un DJ Digamos residente En un lugar Entonces Es importante que tú Como público Entiendas Que también tienes que Conceder ciertas cosas Que no puedes ir a pensar De que el DJ que va a estar ahí Va a estar atento A todas las peticiones Que tú tienes Sino que Trata de disfrutar la fiesta Tú lo vas a pasar mejor El DJ que está ahí Va a pasarlo mejor Y eso va a ser Un círculo virtuoso De que Todos lo pasen Súper bien Eso Si te está gustando el contenido Y quieres más de este contenido Te invito A que te suscribas al canal Porque este canal Está Va para arriba Vamos con los números Y además Te sugiero Que si necesitas musiquita Puedas entrar A este link de abajo Donde tengo Mi selección musical Mensual Disponible Para que tú descargues Por un pequeño pago Que apoya muchísimo Este canal Así que También te lo dejo Aquí abajo Además Si tú realmente No quieres pagar por música También tengo Musiquita gratis Que tú puedes descargar O ocupar en tus DJ sets Etiquetarme Decir DJ Snatch Se rajó con esto Lo estoy poniendo aquí Miren Aquí está mi fiesta Y me pidieron Martian X Así que Además Antes de despedirme Quiero dejarte con Este video de acá Donde te voy a enseñar Cómo hacer tu primer DJ Edit Para que no me tengas que comprar nada Ni descargar nada gratis Así que Velo por aquí Muy fácil Hable ton live Corto Y sencillo Nos vemos en un próximo video Soy DJ Snatch Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!